Un grito sonó y a la orbe aterrizó Desconcertado se sintió Pero en los latidos de su corazón se encauzó Conoció la lluvia en su piel, la mirada de un perro fiel Y el sabor insaciable de la miel El olor de un cuerpo impropio y el sonido del arrojo Somos humanos El cielo nos queda pequeño para navegar Cuando sabemos brillar Somos humanos Tan infiertos, diversos, conversos, reversos, eternos Somos humanos En tus ojos se acuna el universo En su caminar tiró una lágrima al mar Un aliento al viento Una semilla a la tierra y un deseo al fuego Bastaron para que entendiera de dónde vengo Somos humanos El cielo nos queda pequeño para navegar Cuando sabemos brillar Somos humanos Tan infiertos, diversos, conversos, reversos, eternos Somos humanos Somos humanos En tus ojos se acuna el universo Somos humanos Sufrimos Porque tenemos conciencia humana Humanos Demasiado humanos Nos sentimos terrícolas y confinados a un tiempo y espacio Como si nos hubiera brotado la tierra Sufrimos Sufrimos Porque páridos como terrícolas Vivimos los desterrados hijos de Eva En un valle de lágrimas Sufrimos Por no querer perder el cuerpo Lo cuidamos Lo maquillamos Le evitamos la enfermedad Y la muerte Sufrimos generando apegos Nos encanta poseer y retener Sufrimos Sufrimos Porque creemos que la vida es ganar y perder Sufrimos Además porque así nos damos importancia personal Pero si amamos No sufrimos Somos humanos El cielo nos queda pequeño para navegar Cuando sabemos brillar Somos humanos Tan inciertos, diversos, conversos, reversos, eternos Somos humanos En tus ojos se acuna el universo Somos humanos Somos humanos En tus ojos se acuna el universo Jesús